Habla en Testigo Directo el expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli, quien acusa al también exmandatario Juan Carlos Varela de quererlo destruir políticamente. Nuestro periodista, Alexander Oyola, tiene esta historia. Pero antes los invitamos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube y activen las notificaciones. El magnate y expresidente panameño Ricardo Martinelli. Hace menos de un mes la justicia lo absolvió de uno de los peores escándalos por supuestamente expiar a políticos y periodistas con recursos en su administración. ¿Usted nunca expió a nadie? Yo estaba dedicado a trabajar y mi problema aquí en Panamá fue que yo le puse a pagar impuestos a las vacas sagradas, a las personas que más plata tenían en este país y no pagaban impuestos. ¿Este fue un complot? ¿Usted lo ha llamado una trituradora? Esto fue un complot hecho por Juan Carlos Varela y el Consejo de Seguridad presidido por Rolando López y la procuradora que había puesto el señor Varela, la señora Kenia Porcel. Porque en Panamá cuando la política entra por la puerta, la justicia sale por la ventana. Se me fabricó un expediente completamente amañado. A mí ni siquiera se me notificó ni se me imputó. He sido absuelto dos veces por tres distintos jueces cada uno, o sea, seis distintos jueces. No existía ninguna prueba. Me molesta porque estuve siete años, me costó muchísima plata, me cerraron cuentas, tarjetas de crédito, líneas de crédito, perseguido con alertas rojas de Interpol, extraditado de los Estados Unidos, dos años preso, uno en Estados Unidos, uno en Panamá y sencillamente un caso que con una connotación política tan clara y evidente que usaron para extraditarme de los Estados Unidos, inventaron un proceso de peculado de uso y que no existe y fui absuelto en DS, pero ya estaba aquí en Panamá. Me violaron todos los procesos. Él es Juan Carlos Varela, un importante empresario. Fue vicepresidente de Ricardo Martinelli en el 2009 y se convirtió en el primer mandatario de los panameños en el 2014. En el presente año fue mencionado en los papeles Pandora. Yo acuso a Varela, siempre le digo que eso es un gobierno de narcos. Le digo narco Varela. Y le voy a decir por qué. Cuando yo dejé la presidencia pasaban desde Colombia hacia los Estados Unidos 500 toneladas de droga. Quitaron los radares, quitaron los escáneres que había en las carreteras y en las fronteras, los rayos X de los puertos y los perros huele de droga en Tucumán. Subió de 500 toneladas a casi 3.800 toneladas el cruce de drogas. Usted hace una seria acusación. Dice que Varela es un narcotraficante. No, yo dije que el gobierno de Varela, el gobierno de Varela patrocinaron el narcotráfico. ¿Panamá hoy es un narcoestado? Hoy no. Sigue pasando la misma droga. ¿Qué le hace pensar usted que de 500 sube a 4.000 toneladas? Alguien metió la mano ahí, ¿verdad? Eso no es coincidencia. Usted dice no hice espionaje. ¿De Odebrecht tampoco recibió ningún tipo de dinero? Mire, yo no tengo ningún antecedente. Yo no he recibido ningún real de Odebrecht. Entonces, el partido que yo estaba corriendo, recibió junto con el partido de Varela, junto con los partidos opositores. Porque a veces tenía la política, en esos tiempos que no estaba siendo investigada, de donarle a todos los partidos. Y en ese momento no había ninguna investigación. Tampoco donó gran cantidad de plata. No había ninguna investigación andando. Y era la empresa constructora más grande de Latinoamérica. Y yo con eso no estoy justificando nada. Porque, sinceramente, la plata la recibieron todos los partidos políticos en Panamá. ¿Teme usted que sea la llaga donde van a empezar sus contradictores a hurgar, a meter más el dedo para tratar de inundar su nombre? A mí me quitaron mi partido político. Yo hice otro partido político. Se llama Realizando Metas. Y, sencillamente, ellos están tratando de la forma que sea de enlodarme, de empañarme. Pero son cosas que yo creo que no van para ningún lado. Aquí lo que tenemos ahí es ir el día 5 de mayo del 2024 a las hurras, allá donde tenemos que pelear y que decida el pueblo panameño. ¿Qué nos lleva nuevamente a pisar la plataforma política cuando está en medio de estos problemas y esas persecuciones? Simplemente yo quiero mucho mi país. Y yo no puedo ver que mi país está siendo administrado por personas que yo no contrataría para administrar una heladería. Fui presidente y vi que se pudo hacer la diferencia y se pudo hacer un buen gobierno y se pudo cambiar la calidad de vida. Por ejemplo, yo he construido un metro. Ustedes en Bogotá tienen 30 años tratando de construir un metro y no han podido. Yo lo hice aquí en tres años. Por eso me metí. Y también quiero limpiar mi nombre. Quiero limpiar mi nombre y el de mi familia. Y mucha gente que injustamente está siendo procesada, que no tiene nada que ver por la persecución política del señor Varela. Ese señor se dedicó a perseguir. Él tenía una obsesión conmigo. Si tiene miedo que se compre un perro o le manda una foto para que todos los días tiene un dardo, yo no sé. Pero yo creo que lo que hizo, hizo muy mal en esta persecución insensata. que le va a causar mucho daño a él porque Dios perdona, pero no olvida. Él le vendrá su karma. Yo no puedo pensar que yo tuve tal monstruo al lado mío. Yo no me di cuenta. Muchos dirían, este señor se vuelve a meter en esta vaca loca de la política. Los escándalos, las persecuciones, las críticas. Y uno preguntaría, ¿la señora Marta Linares de Martinelli estará pensando en eso o no? Mi esposa Marta está muy preocupada por lo que le está pasando a mis hijos, que son producto de la persecución mía. Mi esposa Marta no le gusta la política. Yo jamás pensé, jamás pensé, que lo que me ha pasado a mí, que fue muy doloroso, muy tedioso, y muy cizañoso, y muy ilegal, que eso le podía pasar a una persona. Como dicen aquí, el plomo a hueva, como dicen, cuando a uno le dan mucho, le dan muy duro, uno aprende. Y yo soy una persona que yo aprende. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos alega que los hermanos Luis Enrique y Ricardo Martínez Linares fueron intermediarios para el pago de 28 millones de dólares en sobornos de Odebrecht a un alto funcionario panameño, cuando su padre fue presidente de Panamá entre 2009 y 2014. Luis Enrique y Ricardo Júnior, que también están, digamoslo, en el ojo del huracán, extradición, acusados de recibir dinero de Odebrecht y de acusados de soborno. Los quieren a ellos en la cárcel. ¿Es algo de lo que usted consideraría que no pudieron contra usted y ahora intentan hacerlo contra sus hijos, por donde más duele? Que Varela pagó de plata del Estado panameño arriba de un millón de dólares para poderlos condenar, juzgarlos a ellos, para poder armar a mí un caso allá en los Estados Unidos. Pagó lobistas en los Estados Unidos por millones de dólares para eso también, porque ahora hemos tenido acceso por medio de Abasdata a la información que Varela usó y dedicó una enorme cantidad de recursos del Estado, millones de dólares, con el solo propósito de acabarme a mí, a mis hijos, a mi familia, a mis negocios. Estando detenido en extradición, ¿qué pensaba usted? Eso sí es aburrido, estar en una cárcel es lo más duro que puede tener una persona. Yo me dediqué a leer y a escribir, pero es muy malo y llegó un momento en que yo me quería venir porque me dio el síndrome de Estocolmo. Yo llegué a pensar que lo que estaban adentro eran los buenos y lo que estaban afuera eran los malos. ¿Qué iba a hacer con ese enemigo? ¿Qué iba a hacer con ese enemigo? Mire, yo le voy a decir la verdad. Yo paso la página, pero en estos días estaba en mi juicio y estaba el hermano de Varela testificando contra mí y tengo que admitirle que llegó un momento en que él agarró y me señaló. Y yo le dije, ¿cómo estás señalando a mí? A mí. Y normal le dije así, no aguanto. No hay problema. Le pregunté a mí, ¿cuándo le puedo pegar a este tipo? Dice, ¿a quién no le puede pegar? Dice, tiene que esperar a que él salga afuera. Se había afuera y le metió un puñete. Digo, así, así mismo. Ya a mí se me quitaron las ganas con él. Ya yo no tengo más nada que pelear con él. Pero, y el hermano, yo le he dicho, el día que te vea te pego. Tú tienes seguridad que te paga el Estado, yo también tengo. Ellos tienen la orden de no meterse. Él y yo tenemos algo personal, pero yo creo que eso es inmaduro de parte mía y de parte de él. Yo creo que hay que buscar, hay que llegar en algún momento. Y esto que estoy diciendo, yo creo que me mata mi familia, me va a matar mucha gente, pero en algún momento de la vida yo voy a tener que reconciliar a él como tengo que reconciliar a todo Panamá. Y yo creo que el ejemplo lo tengo que dar yo. definitivamente dos pesos pesados de la política panameña, Martinelli y Varela. Con algo muy importante, si Martinelli logra presentarse a las elecciones del 2024, es el gallo a derrotar por su gran popularidad entre los panameños. Bueno, si usted quiere conocer más de nuestras historias, visítenos en testigodirecto.com y suscríbase a nuestro canal de YouTube dando clic a este botón, porque en testigo directo las historias son diferentes.